¿Y Uribe? 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 Sí, no, incluso más. Más porque cada vez está más difícil. Y este año ya no te digo. Porque encima, mira los que me han tocado para competir. Javier Bardem, Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre. Por lo tanto, solamente estar ahí junto a ellos tres ya para mí es un logro y una felicidad. Me parece un año estupendo. Me parece un año estupendo. No es solo este. Los últimos cinco años creo que estamos subiendo como la espuma en todos los géneros. Y que estamos abriéndonos al mundo de una forma impresionante. Y además con mérito. O sea, con razón porque tenemos cada equipos tanto técnicos como artísticos mejor preparados, ¿no? ¿Y Uribe es un estudiante? Treinta añitos ya. ¿Y Uribe es un estudiante? ¿Y Uribe es un estudiante? ¡Oh! Pues sí, sí. Sí, sí. Cuando yo empecé, había una televisión media y, claro, ha cambiado el mundo. Realmente, sí. ¿Tienes una favorita más allá de Julio? Pues sí, yo creo que va a ganar el reino casi todo. Creo que sí. ¿Es un estudiante? Sí. Además, es una peli muy ad hoc, que diríamos, ¿no? Y bueno, la peli mía era la más difícil, ¿no? Pero a mí es el orgullo que tengo de haber conseguido llevar a la película hasta aquí arriba, cuando es una peli muy, muy desnuda, muy honesta, muy dura. Y, por lo tanto, me da mucha felicidad porque no solo estamos contribuyendo, estamos entreteniendo con un thriller durante hora y media, sino que estamos contribuyendo a, yo pienso, a que la sociedad reflexione un poquitín y mejore, ¿no? Gracias. Gracias.